Muy buenos días, vamos a Washington, conferencia de prensa de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, junto al presidente de la Comisión de Inteligencia en la Cámara de Representantes, Adam Schiff. Escuchemos. En particular, en primero quisiera la legislación HR3 para bajar el costo de los medicamentos ahora. Estamos muy complacidos en la respuesta que los miembros están recibiendo cuando se les está pidiendo para buscar los comentarios públicos sobre el proyecto HR3. Y cuando regresen, veremos esto a nivel de comisión para presentar la legislación. HR3 es importante porque, como lo he dicho antes, por todo el país es un tema creciente. Por el costo de los medicamentos, es tan imposible para mantener su salud y con el costo creciente. Y es una prioridad y lo sigue siendo. Lo que el presidente dice que no puede hacer, por la consideración del juicio político, espero que no diga que no quiere trabajar con nosotros para bajar el costo de los medicamentos. Y para dar más poderes, para negociar la disparidad de los costos entre los medicamentos y lo que están pagando en otros países. Los gastos de medicamentos y también están en las negociaciones para todos. Y eso va a tener... Estamos muy complacidos con el esfuerzo que se está haciendo. Jim Neal de Medios de Arbitrio y lo de la Fuerza Educativa. Vamos a discutir esto durante el receso. Al mismo tiempo, estamos avanzando sobre el nuevo tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos. Este es un tema importante para todo el país y queremos que estemos protegiendo y fortaleciendo la fuerza laboral estadounidense. Esto es importante para nuestros trabajadores, para nuestros agricultores. Pero... Y como ustedes probablemente saben, el viernes... Esto estaba en la Comisión de Medios de Arbitrio y estábamos planteando una contrafuerta a lo que el gobierno estaba diciendo. Cuando lleguemos a un punto... Pero que tengamos un punto en que podamos implementar para que sea importante para las familias trabajadoras y las familias... Los agricultores, espero una vez más, que el presidente... Porque creo, entiendo que él quiere que este tratado sea ratificado. Y tenemos que ver el punto de cómo se aplican los puntos de este proyecto. También hemos renovado las conversaciones con el tema de la infraestructura. Como lo hemos dicho en nuestra agenda, bajar el costo de los medicamentos... Eso es lo que estamos haciendo. El tema de infraestructura en Estados Unidos, para que podamos incrementar los salarios. Para que tengamos un gobierno... Y que podamos trabajar en esto, en infraestructura, así espero. Y el tema de gobiernos... Ahí hay un desafío. Reunidos hoy aquí, estamos en un momento, estamos legislando, estamos tratando de cumplir con las necesidades del pueblo estadounidense, estamos investigando. Y si ustedes escuchan también, es el primer aniversario del asesinato del señor Khashoggi. Una cosa tan triste, y al mismo tiempo, este gobierno está reunido con las personas que concertaron esto. Ayer, el pueblo chino celebró el 70 aniversario de la Fundación de la República, elogiándolos cuando tienen temas de problemas de derechos humanos, represión, y la manera en que han socavado la cultura del Tíbet. Y si la represión de los actos pro-democracia en Hong Kong es la misma lucha que hemos tenido durante años. Parece que ignoramos todas estas situaciones y respetar la dignidad de las personas. Así que muchos de los que ustedes están aquí, algunos de ustedes son regulares, otros no lo son. Y ustedes deberían venir a todas nuestras reuniones para tener cobertura de todo lo que hacemos. Pero estamos muy orgullosos del trabajo con el presidente de la Comisión de Inteligencia. Este es un momento muy triste para el pueblo estadounidense, para nuestro país, que nuestro presidente está siendo investigado. Esto, no hay nada para estar felices, es un momento triste. Se ha dicho una y otra vez, los días de la revolución. Creemos que los tiempos nos han encontrado ahora. No nos ponemos en una situación como la de nuestros fundadores, pero más bien nos ponemos en un momento en que hay una amenaza a la Constitución, al sistema de balance de poderes. Ellos declararon independencia, establecieron una democracia. Gracias a Dios hicieron las enmiendas para expandir la libertad. Y vemos las acciones de este presidente, lo vemos como un ataque a la Constitución. Y el hecho, una vez que vimos eso, no tuvimos más opción. Tenemos que ver, sopesar las cosas de una manera justa. Y esto lo estamos logrando con el liderazgo del presidente de nuestra Comisión de Inteligencia, Adam Schiff. Gracias, señora presidenta. Gracias por encabezar a toda la Cámara de Representantes a lo largo de este momento tan difícil en la historia del Congreso y, de hecho, en la historia de nuestro país. Quiero manifestar mis condolencias a la familia de Hamal Khashoggi, quien valientemente buscó ser activo por la libertad de expresión en Arabia Saudita y eso le costó su vida. Estamos decididos a someter a la justicia a los responsables de este hecho. Es un momento perfecto para reconocer el peligro que enfrentan los periodistas en todo el mundo. En términos de los temas en los que nos hemos enfocado esta semana, quiero darles una breve actualización. Ha salido una carta. El jueves pasado llevamos a cabo una audiencia con el director nacional de inteligencia interino. Al día siguiente, el presidente Engel emitió una citatoria para el Departamento de Estado y el presidente Cummings. Estamos muy profundamente preocupados por las gestiones del secretario Pompeo de interferir potencialmente con testigos. Los testimonios, esperamos, muchos de los cuales salen mencionados en la denuncia del informante. Estamos preocupados por los esfuerzos del secretario y de interferir con la capacidad del Congreso para lidiar con esto. Estas son funciones del Congreso. Y esto, evitar que vengan a testificar en nuestras audiencias, eso va a crear una novedad de que esas acusaciones, de hecho, podían ser ciertas. El lunes emití una citatoria a Rudolf Giuliani en consulta con los presidentes Cummings y Engel. Esperamos que el señor Giuliani venga con el proceso legal. Obviamente, él es una figura clave en la denuncia planteada por el informante. Hoy, en la última hora, el presidente Cummings emitió una citatoria y esta semana o la próxima esa citatoria habría expirado. Entonces, esa comisión va a buscar requerir documentos de la Casa Blanca que el Congreso requiere. El jueves, el embajador Volker va a comparecer ante nuestra comisión y el viernes, el inspector general Atkinson va a comparecer ante la comisión para testificar también la última vez que el inspector general entonces le vamos a preguntar sobre las gestiones para corroborar esta denuncia que sabemos que el inspector general encontró que era creíble y urgente la semana próxima también hemos programado una declaración o una entrevista con el ex embajador a Ucrania y estamos discutiendo con otros testigos del Departamento de Estado para garantizar sus declaraciones así que vamos a estar muy ocupados esta semana y la próxima estamos procediendo de una manera deliberada pero al mismo tiempo con un sentido de urgencia y hacerlo de una manera responsable Gracias ¿Tienen algunas preguntas? ¿Tienen algunas preguntas? ¿Tienen algunas preguntas? la ley HR3 de medicamentos ¿Cómo vislumbra ustedes ver trabajar con el presidente con este tema estos temas importantes los precios de los medicamentos? Les estamos llevando en vivo lo que es la conferencia de prensa semanal de Nancy Pelosi presidenta de la Cámara de Representantes en esta ocasión acompañada por el presidente de la Comisión de Inteligencia Adam Schiff en esta jornada en la que se habla también del presidente Donald Trump en términos del juicio político o del proceso de juicio político que se sigue allá en el Congreso pero también de la agenda legislativa Nancy Pelosi diciendo que el presidente Trump ojalá no diga que no puede negociar con nosotros en una serie de temas mencionados entre ellos reducir el precio de los medicamentos pero también se habla de los últimos acontecimientos se ha hecho un resumen de los últimos acontecimientos y lo que debemos esperar en los próximos días de esta semana y la próxima sobre audiencias testigos citaciones o citatorios que se han dado por parte de los legisladores a distintos integrantes que hacen parte de esta investigación relacionada con la conversación del presidente Donald Trump el 25 de julio pasado con su homólogo de Ucrania y si es que el presidente pedía o no pedía un favor especial para buscar información en contra de su adversario político es el demócrata Joe Biden el día de hoy se concentra la atención en las declaraciones del departamento de estado de Estados Unidos el secretario Mike Pompeo y voy con Yone Molinares para hablar de esto último Yone Mike Pompeo está en Italia ha cambiado ha cambiado su declaración en los últimos días primero en una entrevista que se le hizo en una cadena estadounidense él decía no tener detalles de la llamada el 25 de julio el día de hoy tuvo que reconocer que estuvo presente durante la conversación que tuvo Trump con su homólogo de Ucrania si me escuchas adelante claro Gaby es que esto hace parte también de la dificultad que tuvo la Casa Blanca de contener digamos algo que básicamente salió a la luz y que fue pues una sorpresa ¿no? para no solamente la Casa Blanca también para los asesores del presidente a la raíz de esta denuncia de un funcionario o funcionaria de la comunidad de inteligencia que ha creado toda esta controversia y la posibilidad de que el presidente se ha sometido entonces a un juicio político esto lo que queda claro también es que los demócratas están intentando demostrar que no están concentrados directamente en solamente investigar al presidente pero como tú anotabas aparecen todos los días cosas como la del secretario de Estado Mike Pompeo que ya tuvo que reconocer que sí él hacía parte de esa conversación es muy difícil en este momento para la administración tener una estrategia coherente a la luz también de que esto es algo nuevo y que el presidente obviamente está totalmente inmerso en decidir cuál es la estrategia a seguir entonces con un presidente que se ha caracterizado siempre por mantener el control del mensaje y todo lo demás pues básicamente lo que le queda al resto de los asesores es limpiar alrededor de lo que el presidente diga o tratar de contener cosas que el presidente pueda decir entonces en ese punto está la Casa Blanca y quienes dicen dentro de aquí en Washington que es muy malo que la Casa Blanca no tenga una estrategia clara y bueno mientras tanto los demócratas sí parecen tenerla están muy enfocados realmente en hacer lo que básicamente les interesa hacer que es complicarle la vida realmente a la Casa Blanca y investigar al presidente Donald Trump que es algo que él obviamente ha querido mantener y que considera que es un ataque directo a la legitimidad de su presidencia Gaby es importante que digan los demócratas que la agenda legislativa avance importante incluso para los mexicanos y para los canadienses con este avance en lo que es el tratamiento en el proceso de ratificación del USMCA y el acuerdo comercial renegociado entre México Canadá y Estados Unidos pero en la jornada de hoy como tú muy bien señalas lo que también importa es este llamado de urgencia para tener una audiencia del propio inspector general del departamento de estado y las acusaciones que han volado entre Mike Pompeo y los demócratas de quien está intimidando a los empleados para que den un paso y declaren en lo que es la investigación de los legisladores Sí, mira Michael Pompeo insiste que los demócratas no les están permitiendo o están limitando la capacidad del departamento de estado de brindar asesoría que están limitando también a los mismos testigos que tengan la capacidad de tener sus propios abogados etcétera y mientras tanto los demócratas dicen que es todo lo contrario que es Mike Pompeo el que está evitando que estos funcionarios que son cinco ex-diplomáticos y diplomáticos que estarían siendo los del interés de tres comisiones uno de ellos va a estar testificando mañana que hasta el viernes era el enviado especial para Ucrania de la Casa Blanca y que renunció precisamente al fin de semana a comienzos del fin de semana porque él hace parte de esta denuncia muy claro en la denuncia escrita que dejó este funcionario o funcionaria y es de interés de la comisión pero como ya es ex-funcionario ex-diplomático o digamos ex-enviado especial de la Casa Blanca pues él ya tiene más libertad para decidir qué quiere hacer en términos de la comisión otros más que son de importante interés no van a estar tal vez esta semana pero sí la comisión está haciendo arreglos para poder tener las declaraciones de estos funcionarios que van a ser muy importantes en la investigación pero este es realmente un tira y afloja importante que provocó o quién sabe si provocó pero por lo menos horas después de todo este de estos señalamientos entre demócratas y el secretario Pompeo apareció entonces esa petición de reunión del inspector general del departamento de estado relacionado con los documentos de Ucrania esta reunión se va a dar el día de hoy y este es otro inspector general para dejarlo un poco claro Gaby para un poco entender cómo funciona el gobierno en los Estados Unidos cada dependencia y cada departamento tiene un inspector general este es un ente investigador independiente que se encarga de operaciones internas de cada una de las agencias y departamentos del gobierno es decir el denunciante presentó su su queja al inspector general de la comunidad de inteligencia porque es un funcionario de la comunidad de inteligencia este inspector general es del departamento de estado y él es el que se va a reunir ahora con los miembros o los asesores de las comisiones y específicamente las tres comisiones que están investigando toda esta saga de Ucrania Gaby y con carácter de urgencia es importante decirlo en este caso hablamos del inspector de Steve Leaney que es el que está encargado como inspector general como cargo en la dependencia específica del departamento de estado de los Estados Unidos es importante la declaración de Mike Pompeo del día de hoy cuando reconoce que sí estuvo en la llamada porque ahora la gran pregunta es si él escuchó al presidente Donald Trump decir a su homólogo de Ucrania un favor te voy a pedir un favor porque entonces ahí estamos hablando de otro nivel de situación guiones solamente solamente para actualizar a nuestros televidentes mientras vemos estas imágenes de la conferencia de presa semanal de los demócratas el presidente Donald Trump tuiteando que este juicio político que no va a ninguna parte es lo que está provocando la caída del mercado accionario aquí hay que decir que eso no es cierto lo que está provocando la caída del mercado accionario tiene que ver con el sector de manufacturas de Estados Unidos que ayer marcó su peor tropiezo la lectura más débil del ritmo de actividad en una década pero esto dice el presidente Trump como acostumbra el presidente Trump a salir con su voz a través de un tuit recordar que a las dos de la tarde Yone tú y yo estaremos hablando del encuentro que va a mantener un almuerzo de trabajo con el presidente de Finlandia interesante Yone porque justo en julio del año pasado pues fue Finlandia que se prestó para ser la sede del otro encuentro de otro evento polémico que no le gusta recordar al presidente Trump y es el encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin exactamente quien donde precisamente fue donde él básicamente desestimó la conclusión de las agencias de inteligencia de que Rusia había tenido una importante injerencia en las elecciones de los Estados Unidos y él pues muy abiertamente del lado de Vladimir Putin indicó que él le creía a Rusia que Vladimir Putin le acababa de decir que ellos no tenían absolutamente nada que hacer y por supuesto que eso creó revuelo como un mandatario básicamente desvirtúa el trabajo de sus propias agencias de inteligencia para creerle a un rival geopolítico entonces ese también es otro tema que ha estado ahí muy pendiente pero el presidente intentó darle la vuelta y no en relación rápidamente con lo que tú dijiste en términos de Mike Pompeo la pregunta fue si él había estado en la llamada y también le preguntó si él había visto algo impropio en esa llamada muy hábilmente él dijo que si había estado en la llamada y de resto pues utilizó su habilidad política para no responder esa segunda pregunta y es que obviamente recuerda que hubo un intento y se realizó al utilizar un servidor específico para asuntos ultra secretos para esconder básicamente esa transcripción eso fue obviamente la transcripción de la llamada del presidente Trump con el presidente de Ucrania y obviamente eso fue decisión de altos funcionarios obviamente entonces ahora eso no es ilegal pero la movida es obviamente diferente y una señal de la preocupación que generaba entre la gente que conoce el contenido de esa llamada para ir cerrando yo no es solamente reiterar entonces que a las dos de la tarde el presidente Trump tiene la oportunidad de hablarle a la prensa de responder preguntas así que estaremos muy atentos y cubriendo por supuesto que llevaremos en vivo este evento cuando se encuentre ya con la prensa y con el presidente de Finlandia no menos importante Joni tu último comentario en relación con la hospitalización del senador Bernie Sanders aspirante demócrata a la presidencia fue sometido a un procedimiento para desbloquearle una arteria quedan por supuesto canceladas sus apariciones y eventos de campaña hasta nueva oportunidad nuevo aviso el senador tiene 78 años ayer habría experimentado dolores en el pecho durante un evento de campaña Joni sí y mira esto pone a colación una cosa que ocurre y es realmente un patrón que es obvio los tres punteros de los candidatos demócratas están por encima de los 70 años Bernie Sanders Joe Biden y Elizabeth Warren y obviamente esto pone un poco el debate de lo que es la edad para estar al frente de los asuntos de los y los registros médicos que van a tener que dar también lo ha prometido Bernie Sanders por cierto perdona y no y mira y Bernie Sanders es una persona que no para realmente es un conejito de estos de las baterías de las pilas estas que no para nunca es una persona que está constantemente en campaña acaban de anunciar una recolección de fondos para el trimestre que acaba de cerrar gigantesca de más de 23 millones de dólares muchos de ellos han sido donaciones muy pequeñas él tiene todavía un gran digamos poder de recolección de fondos y muchísimo empuje digamos pero ya dentro de los progresistas ya no es novedad tienes Elizabeth Warren y tienes por lo menos dentro de los 20 aspirantes todavía que hay siquiera más de la mitad vienen adoptando muchas de las plataformas de precisamente de Bernie Sanders entonces pues vamos a ver qué viene con él por los próximos los próximos días va a estar descansando pero pues sí abre una vez más este debate de la edad y de los rigores de estar no solamente en campaña sino más adelante lo que podría venir entonces en la presidencia pues así es Yone esta es la otra noticia que teníamos que informar Bernie Sanders hospitalizado cancelado sus eventos de campaña Yone gracias te veo a las 2 de la tarde nosotros les mantendremos informados pero hasta ahora esto es lo último desde Washington yo soy Gabriela Frías siga con nosotros